Saludos a todos los oyentes de Guía para no ser un zombi. En esta entrega, exploraremos un tema de gran relevancia, los conflictos bélicos y el terrorismo. Nos sumergiremos en un análisis sobre cómo la violencia organizada puede causar grandes pérdidas humanas y desestabilizar regiones enteras. Acompáñennos en este viaje para entender los riesgos asociados y explorar posibles soluciones, orígenes y características de los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos, desde enfrentamientos locales hasta guerras a gran escala, tienen raíces profundas y motivaciones diversas. Causas políticas y territoriales. Disputas por recursos naturales, fronteras y territorios pueden desencadenar conflictos prolongados y destructivos. Rivalidades étnicas y religiosas. Diferencias culturales y religiosas a menudo alimentan tensiones y conflictos violentos entre grupos étnicos y religiosos. Intereses económicos y geopolíticos. La competencia por el control de recursos estratégicos, como el petróleo y el agua, puede conducir a conflictos armados entre naciones y grupos de interés. Impactos humanitarios y sociales. Los conflictos bélicos y el terrorismo tienen consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades afectadas. Pérdida de vidas humanas. Las guerras y los actos terroristas causan muertes y lesiones a gran escala, dejando un rastro de sufrimiento y destrucción. Desplazamiento forzado. Los conflictos obligan a millones de personas a huir de sus hogares en busca de seguridad, provocando crisis humanitarias y desplazamientos masivos de refugiados. Destrucción de infraestructuras. La infraestructura vital, como hospitales, escuelas y sistemas de agua potable, sufre daños graves durante los conflictos, dificultando la prestación de servicios básicos y la reconstrucción posterior. Riesgos de radicalización y extremismo. El terrorismo y la violencia organizada pueden alimentar el ciclo de radicalización y extremismo. Propagación de ideologías extremistas. Los grupos terroristas difunden ideologías extremistas y reclutan seguidores a través de propaganda y redes sociales, exacerbando la polarización y la división en la sociedad. Aumento de la violencia sectaria. Los conflictos religiosos y étnicos pueden intensificar la violencia sectaria y el odio intercomunitario, generando un ciclo de retaliación y represalia. Respuestas y soluciones. Es crucial abordar las causas subyacentes de los conflictos bélicos y el terrorismo para promover la paz y la estabilidad. Negociación y diplomacia. Promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos a través de mediadores neutrales y acuerdos de paz negociados. Desarrollo y reconstrucción. Invertir en el desarrollo económico y social de las regiones afectadas por conflictos para promover la estabilidad y prevenir la aparición de nuevas tensiones. Contra terrorismo y justicia. Combatir el terrorismo y la radicalización violenta mediante la cooperación internacional, el intercambio de información y el enjuiciamiento de terroristas y sus financiadores. Perspectivas futuras. A medida que enfrentamos los desafíos de los conflictos bélicos y el terrorismo, es fundamental adoptar un enfoque integral y colaborativo para promover la paz y la seguridad en todo el mundo. Juntos, podemos trabajar para construir un futuro más pacífico y próspero para todos. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre los conflictos bélicos y el terrorismo. En nuestro próximo episodio, exploraremos otras amenazas antropogénicas y cómo podemos mitigar sus impactos en la sociedad y el medio ambiente. Hasta pronto, y que la paz y la tolerancia guíen nuestros caminos en tiempos de incertidumbre.